Tuvo el quórum de 12, se ha llevado a votación, se ha obtenido 6 por la aprobación de la ejecución presupuestaria, 4 por el rechazo. Y vuelvo a reiterar, quienes votaron por el rechazo, porque estoy incluido dentro de ese voto, el concejal Florentín, el concejal Rebrut, el concejal Morel y yo. Para explicar matemáticas, entonces, habla de... Dentro de los 12, tenemos dos abstenciones. Tenemos el 10, que es el caudal de los votos. Quien obtiene la mayoría de los 10, por mayoría numérica, es la que sale ganando dentro de lo que es esa votación. Habla de la mitad más uno del quórum legal, que es 7, 7 dividido 2, la mitad es 3,5. Entonces, no se puede compartir a un concejal a la mitad, ¿verdad? Entonces, hay 4, 4 más 1, 5. Y esa es la respuesta de la Cámara de Diputados, ¿verdad? Claro. Y voy a leer nuevamente acá, lo que también me enviaron de la Cámara de Diputados. Porcentaje de votación que corresponde al mayor número de votos de los legisladores, que se encuentran presentes en el Salón de Pleno de las Cámaras, y no a la mayoría de los integrantes de la Cámara que se trata. Porcentaje de votación que corresponde al mayor número de votos de los legisladores, que se encuentran presentes en el Salón de Pleno de algunas de las Cámaras. Y no a la mayoría de los integrantes de la Cámara que se trata. O sea que, es una sumatoria nada más. ¿Consejal Carlos Marino? Estamos en aprobación o no del acta de la sesión ordinaria número 70. Hay una moción secundada, señor Presidente. Entiendo, concejal, pero para que la sesión... Solicito que vayamos a votación sobre la moción secundada. Y si hay otra moción, que entiendo, hasta ahora nadie la ha secundado, o sea, fundamentado solamente, entonces vayamos a votación, señor, para que podamos avanzar en esta sesión. Bueno, consejal Marino, quiero que la ciudadanía tenga la transparencia y que tengan la certeza de lo que establecen las normas que nos rigen con relación a la votación dentro de lo que es la Junta. Entonces voy a insistir y voy a dar lectura al procedimiento establecido en el artículo 207 de la Ley Orgánica Municipal. La rendición anual de cuentas de la ejecución presupuestaria será sometida a la aprobación o rechazo de la Junta Municipal. O sea, la Junta Municipal tiene dos opciones. Aprobar o rechazar. En la hipótesis de que la Junta no se expida en el plazo de 40 días, tiene una sección ficta. Ahí sí va a ser una responsabilidad individual de los concejales o de la presidencia por no haber incluido dentro del orden del día. No es el caso. Tenemos dos hipótesis, la aprobación o el rechazo. ¿Cómo se establece? Por el mayor número votados en positivo. Hagamos la operación a la inversa. En la hipótesis de que nosotros hubiésemos obtenido seis votos para el rechazo de la ejecución presupuestaria, conforme a la interpretación del concejal Andrés Morel, tampoco se podría rechazar. Y eso no puede ser, porque tenemos dos alternativas dentro de la Junta. Y para tranquilidad de la ciudadanía, en la resolución que dispone la aprobación por mayoría de la ejecución presupuestaria, se resuelve que el Ejecutivo, conforme lo dispone el artículo 207, infine, que tiene la obligación de remitir a la Contraloría General de la República la resolución de la Junta Municipal que apruebe o rechace la rendición de cuenta de la ejecución presupuestaria. Es decir, conforme a la norma que nos rige, a la mayoría que se ha decidido, igualmente, esta aprobación de la ejecución presupuestaria no está finalizada. El siguiente órgano, conforme, y repito para que se entienda bien, se ha dejado establecido en la resolución de la Junta que se debe remitir a la Contraloría General de la República. No sé si alguien quiere ahondar un poquito más. Quiero tratar de explicar algo en términos sencillos para que la ciudadanía tenga conocimiento. Y discrepo con su suposición, concejal Morel, porque usted bien sabe, estuvo en el periodo anterior y las juntas anteriores, muchas cuestiones se han resuelto con mayoría de cinco votos. Con esa interpretación a mí me preocupa muchísimo porque hay varios edificios dentro de la ciudad que se han construido por la vida de la excepción. ¿Qué seguridad jurídica van a tener aquellas personas que quieran invertir en nuestra ciudad para el progreso de la ciudadanía, dar fuentes de trabajo, si no tienen una posición firme de la Junta Municipal? Eso es lo que a mí en forma personal me preocupa y en base a eso hemos requerido la consulta pertinente y creo que la consulta evacuada por la Cámara de Diputados es bastante clara. Y repito, esto no termina acá. Va a estar en manos de la Contraloría nuevamente la aprobación o el rechazo. Nosotros por el rechazo estuvimos en minoría.